Buena ganja, es lo que quiero quemar Con los panas, disfrutando en la ciudad So relax, fan, tripeamos, you know, normal Real connection, yeah This is Nikoya Freestyle This is J-Rod, once again Freestyle CC and the fucking J Three musketeers with the brain insane Haters, motherfuckers, you know what I'm saying Respecto, amable Aquí estamos, tres que le metemos Lucha y envidia, no las conocemos Enrolemos, prendamos, pues si pasemos Lo hacemos solo porque podemos Sólidos, firmes, aquí miedo no tenemos A la people que apóyalos, acá paramos Y a los que hablan mierda a la cara le apuntamos Y le escupimos la reality a como es No tienen la capacity, tampoco el nivel Están desconectados, tienen descargado el cel Creen vivirse la movie, lo que hacen es el papel Buena ganja, es lo que quiero quemar Con los panas, disfrutando en la ciudad So relax, man Libiamos, you know, normal Real connection Yeah, this is Nikoya Freestyle Ok, vengo quemando un rolo y para mucho Yo soy loco en esto, mira lo sofoco Porque envidia le provoco Entonces, vamos a la cancha Siempre le pongo huevo Ya le dije papito, soy el 10 en este juego Loco lo dejo, malo lo veo Así lo veo, para la foto Se ven bien feos Bajen los cristales que le vamos a disparar Ráfagas de líricas a la mente No van a aguantar Ay, es que es, 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 es Líricas violentas que se salen solas Así es que es, 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 es Este flow, este flow, este flow Si es Nikoya Sabe que prendemos en la casa con la doña Este flow que ya hizo falta mente ahora A la mente de la gente que critica Están pendientes de mi vida Eso no me mortifica Bueno, cancha Es lo que quiero quemar Con los panas Disfrutando en la ciudad So relax, man Tripeamos, you know, normal Real connection Yeah This is Nikoya Freestyle Siempre me levanto cuatro y veinte en la mañana Pa' prender un glow que pega como katana Canas en el pelo se lo rapeo con gana Los dueños de la industria NF con los panas En la calle y fumando cannabis Ando con el realista y con el puto C.C. Wish De los mejores freestyleros Llegaron los mero, mero Yo me mero Y cuando apunto no son cuentos doy certero Los tres mosqueteros creen que somos wannabe En esta noche unos pioneros Nos sobra materia gris Buena pasta A COVID le metemos solo a Alaska Montando con estructuras métricas nunca se gastan Prendo uno Me siento como en Marte y no por Bruno Tanto viaje que me tengo y me detengo hasta el Neptuno Pase el toque Pa' que nos pongamos a lo foque sin sofoque Pero andamos en modo modo foque sin censura Esta es la mera crema de la pura estructura Que tortura altos niveles de escritura Buena ganja es lo que quiero quemar con los panas disfrutando en la ciudad So relax fan Tripeamos, you know normal Real connection Yeah This is Nikoya Freestyle Yeah Esto es del barrio para el barrio Yo! Splash! Dímelo Jota Dímelo Jro NF in the house Three Mosqueteers Nikoya Freestyle DJ Pito Beauty Records LBL esta en el área NF It's the fucking J motherfucker La maldita Jota Dímelo CC CC Dímelo Jro Fucking J Nos llamamos, you know normal This is Nikoya Freestyle A1